Salí de mi pieza a mirarme al espejo porque estaba jugando con mi perro y me mordió sin cuerpo. Observa en el espejo. Si la mordió dura no vale la pena. Y en ese momento, como me sale sangre, me asustó mucho. Tú tienes siete litros de sangre. Siete. Imagina que estás recogiendo esa sangre en un frasquito y observa si se llena. ¿Se está llenando? Sí. Bien, esperemos a ver cuánta sangre sale porque son siete litros. No pueden salir más de siete litros. ¿Ya paró? No. Bien, esperemos a ver cuánto recogemos en el frasquito. Porque ya en este momento, las plaquetas, los glóbulos blancos, están empezando a hacer su trabajo. De taponar, cerrar, para que no salga más. Entonces, mientras ellos terminan de hacer el entramado, la malla, la telaraña de glóbulos, que va a remendar lo que pasó, esperemos a ver cuánta sangre sale. Pero tranquila que tiene siete litros. ¿Ya paró? Sí. ¿Ya sabes? Ese poquito que sale en el frasquito, la médula ósea lo reconstruye, lo recrea nuevamente. O sea que dentro de un rato, ya vuelves a tener otra vez los siete litros completos. Si quieres, guardas ese frasquito recuerdo. O si no, lo puedes tirar porque esa sangre ya no la necesitamos. O la regalas a la Cruz Roja, lo que tú quieras. ¿Qué vas a hacer con ella? No botarla. Eso es, tira a la basura, no necesita. Si fuera bastante, uno dice, pues llevemos la Cruz Roja, que por lo menos le sirve para una transfusión. Pero ese poquito, ni te lo reciben. Y ahora vete a jugar otra vez con el perro, que ya los glóbulos blancos, las plaquetas se encargan de reparar lo que pasó. ¿Ya estás jugando? Sí, pero es que sigue saliendo. Ah, pero ya es poquito. Esperemos a que pare por completo. Claro está que hay otras maneras que usaban las abuelas para parar más pronto. Una, echarle un poquito de café, de granitos de café ahí encima. Y eso hace que tapone más pronto. Dos, si no tienes café y hay por ahí alguna arañita, ella te regala un poquito de telaraña. Le pones esa telaraña ahí encima e inmediatamente tapona. Tres, un trocito de microporo. Cuatro, le pones un minuto tu mano ahí encima hasta que los glóbulos y las plaquetas hagan el taponamiento. O sea que tienes muchas alternativas. Busca a ver si encuentras por una arañita que te regale un poquito de telaraña. O vas a la cocina por café. O simplemente sigues jugando que eso se repara solo. ¿Qué quieres hacer? Me pongo un microporo. Esa es, es mucho más fácil. Entonces ya vete a jugar. Y ahora que ya estás jugando, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal o con miedo. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en una tienda y quiero ir a, a coger unas cosas para, para comprar. Pero mientras, mientras estoy caminando me siento que me voy a desmayar. Porque me voy a estar ahí sola. Pues te advierto que no eres la primera en el mundo en desmayarse. Ni tampoco vas a ser la última. Yo me desmayé una vez. Y esa está buena. Uno no se da cuenta. Porque si se diera cuenta, no sería un desmayo. Anda, desmáyate para que sepas lo que es eso. Porque si es en mayo, es desmayo. Pero si es en agosto, es desagosto. O des julio. Si te desmayas, no te imaginas la cantidad de gente que va a venir a ayudarte. Señorita, ¿qué le sucedió? A esta niña tan linda, levántese. ¿Qué quiere tomar? ¿Agua? ¿O quiere un fresco? Anda, hazlo. Me haces acordar el otro día que fui con una amiga al centro comercial y vio un reloj que le gustó mucho y dijo ¡Uf! Este reloj está de infarto. Luego seguimos caminando. Vio unos zapatos y dijo ¡Wow! Estos zapatos están de desmayo. Dijo, ha sido que el reloj estaba muy bonito porque era de infarto. Los zapatos eran de desmayo. No, es que no me desmayo. Vea, usted me hizo acordar cuando yo era niño, un negro, negro, vestido de blanco con una gorra blanca y con un carrito de paletas y tocaba unas campanitas. Tilín, 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 uno se da cuenta que ahí venía el paletero. Y un día que sentí las campanitas, tilín, tilín. Abuelita, abuelita, dime que ahí vienes de las paletas. Me dio con qué comprar. Señor, me hace el favor y me vende una de vainilla. No, no tengo vainilla, se me acabaron. Entonces, véndame una de mora. No, de mora es para la señora, si usted está muy jovencito. No, entonces, véndame una de mango. No, no tengo de mango. No estamos en cosecha. Entonces, véndame... No, es que ya no tengo más. Entonces, señor, usted para qué está tocando las campanitas. Mucho tilín, tilín y nada de paletas. Pues así usted está. Mucho tilín, tilín, ya me desmayo, ya me va a caer, ya me desmayé. Y al final no se desmayó. Usted está como ese negro que vendía las paletas. Entonces, se perdona por estar tocando las campanitas. Perdone por estar tocando las campanitas. Y ahora en ese espacio donde estaban las campanitas que va a colocar. Algo bonito puede ser el mar, la playa, un arco iris, una muñeca grande imaginaria bien bonita. La playa es la orilla del mar y tú sabes que mar tiene tres letras. M, A, R, que son las iniciales de mucho amor, reconforta. Entonces, coloque ese mar bien bonita. Ahora sí, ya puedes ir a la tienda. Mientras tú vas a la tienda, yo tomo café. ¿Cómo te fue? Bien. No, súper de maravilla. Ahora que te sientes súper de maravilla, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Ahora sí, ya está. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en misa, pero estoy de pie. Y llevo mucho rato de pie. Y me siento muy mal. Me tengo que salir. Claro, con toda razón. Ese aire ahí adentro está muy viciado. Está muy respirado por toda esa gente que está ahí. O sea, ese aire ya está muy contaminado como un óxido de carbono. Y además el cansancio. Sal un momento y toma aire afuera. No te digo que es aire puro, porque usted sabe que aquí hay puro. No lo vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar puro aire. Pero en fin, está distinto al que hay adentro. Entonces, respira un poquito allá afuera y luego vuelve y entra. Eso es normal. Eso nos pasa a todos. Eso le pasó hasta al Espíritu Santo. Lo que pasa es que como era una paloma, salía y volaba y volvía a entrar. ¿Ya tomaste aire renovado? Ya puede volver a entrar otra vez. Eso es normal. Imagínese ese aire, por cuántos pulmones ha pasado en ese momento ahí en esa misa. Cuente feligreses. Póngale 100, que hay más, pero póngale 100. Cada feligres tiene el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, o sea que son dos. Entonces ya tenemos 200 pulmones. Ese aire ha pasado por 200 pulmones. De vez en cuando salga, toma aire y vuelve y entra. Pero me siento muy ahogada porque hay mucha gente que me ha enredado. Ay, que necia tiene que estar ahí en medio de toda esa gente. No dicen que Dios esté en todas partes. Si está en todas partes, también está afuera en la puerta. Si está en todas partes, también está en tu casa. Esos son templos construidos por hombres. Dios no construyó templos. Él construyó naturaleza, bosques, ríos, cascadas. Entonces, ¿te piensas quedar o más bien sales? Salgo. No, es lo mejor. Salga, salga. Es que ese aire está muy viciado allá adentro. Y si a eso le suman el incienso, humo. Si a eso le suman los perfumes que toda esa gente se echó en los sobacos, en la cara. Los contaminantes de esos coloretes. No, no, es mejor que salga. Y vamos a hablar con la abuela Esther, a ver qué te dice. Ella que ya pasó por aquí. Saluda a la abuela y pregúntale cómo está. Y yo le voy a hacer dos preguntas a la abuela. Abuela, ¿tu nieta Juliana es fea o es linda? ¿Qué dijo? Que es linda. Que es linda. ¿Tu nieta es inteligente o es tonta? Que es inteligente. Inteligente. Entonces, abuela, dile eso a tu nieta que a ella le va a gustar. Y ahora va la pregunta, abuela. ¿Tiene que ver con esa misa o esa reunión o ese templo donde estaba tu nieta? ¿Qué le puedes decir de eso tú que ya pasaste por aquí? ¿Qué le puedes decir de eso tú que ya pasaste por aquí? ¿Y tú, Juliana, repite lo que está diciendo la abuela para que quede grabado? No, solo me dice que... Que nada malo me va a pasar y que soy muy fuerte. Nada malo te va a pasar. Tú eres muy fuerte. O sea, que la abuela está diciendo que te quedes ahí adentro. Que tranquila, que nada te va a pasar. Abuela, ¿y qué otro consejo le das a tu nieta? A tu nieta linda e inteligente. Que tenga mucha seguridad en mí. Ten mucha seguridad en ti. Abuela, pues dásela. ¿Cómo va a tener allá algo que no tiene? Pero si tú se la das, sí. ¿Se la das? Sí. Hágale pues, abuela. Mientras yo tomo café, llene de seguridad y confianza a su nieta. Que sea la más confianzuda de todas las nietas. Abuela, ¿tú eres la mamá de quién? De mi abuelo materno. Aquí está Adriana. ¿Le quieres decir algo? ¿Le quieres decir algo? ¿Le quieres decir algo? Que se perdone todas las cosas. Perdóname todas las cosas. Que se perdone ella misma todas las cosas. Perdónate tú misma todas las cosas. Perdóname todas las cosas. ¿Qué tiene que dejar atrás el pasado? ¿Me repite la abuela? ¿Qué tiene que dejar atrás el pasado? Deja atrás el pasado. Abuela, ¿quién más está ahí contigo? ¿Está Alfonso? Pásalo para que tu nieta lo salude. Juliana, saluda al abuelo Alfonso. Y repite lo que están hablando para que quede grabado. No están diciéndolo. Abuelo, te hago las dos preguntas que le hice a la abuela. ¿Tu nieta, fea o linda? Linda. Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Inteligente. Entonces díselo. Aquí está tu hija, Adriana. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Tú quieres que ya te perdone algo? ¿Tú quieres que ya te perdone algo? No. No. ¿Le quieres dar algún consejo a tu hija? No. No, solo dice que se siente muy orgulloso de lo fuerte que ha sido. Me siento muy orgulloso de lo fuerte que ha sido. ¿Y a tu nieta, Juliana, qué le quiere decir? Que todo es una preparación para las cosas buenas que vienen después. Todo lo que te está pasando es una preparación para las cosas buenas que vendrán después. Abuelo, tú sabes, aquí vino hoy tu nieta. Ella tenía miedo a quedarse mucho tiempo, mucho rato de pie. ¿Qué estaba causando eso? La inseguridad. ¿Qué era la inseguridad? ¿Y ya fue retirada esa inseguridad? ¿Ya le dieron confianza a su nieta? Sí. Listo. Punto siguiente. ¿Tenía miedo a las heridas, a la sangre? ¿Eso se originó cuando estaba jugando ella con el perro? No. Sí. ¿Entonces le retiran ese temor? Sí. Listo, retirada. Punto siguiente. Miedo a salir sola. ¿Qué era la crisis económica que tuvieron? Ellos tuvieron una crisis económica y eso originó el temor en la niña. Entonces, abuelo, ¿qué hacemos? ¿Le retiras eso entendiendo que ya esa crisis pasó o no ha pasado todavía? Sí. Entonces, si ya pasó ese miedo, eso ahora, abuelo, ¿se lo retiras? Sí. Lo retiras en lo completo, total. Punto siguiente. Sentía que en cualquier momento me podía desmayar. Eso es cierto, eso nos puede pasar a cualquiera. A mí me pasó. Y tuve una caída de desmayo. Claro está que otros han tenido una caída de infarto. La mía no fue infarto, fue desmayo. Pero, en fin, fue una caída. Entonces, ¿le retiras eso? Sí. Retirada. Punto siguiente. Quiero quitar la timidez. Expliquémosle a tu nieta qué significa timidez. Timidez viene del español. Te mides, te comparas. El problema no es que Juliana se mida o se compare con otros. El problema es que se estaba considerando inferior. Menos. Pero yo pregunto, ¿para qué se mide con otros? Para saber quién tiene más caque en el colon. O quién tiene más orines en la vejiga. O más mocos en la nariz. Ni siquiera más huesos, porque todos tenemos 206 huesos. ¿Quién es más alto? ¿Quién es bajito? Y eso qué importa. Si en el cementerio ya después todos seremos iguales. Entonces, yo pregunto, ¿para qué te mides? ¿Qué ganas con eso? Es que no me imagino que llegues a una reunión de gente con un metro y empieces a medirlos a todos. A ver cuánto mide el uno, cuánto mide el otro. No ganas nada estando midiéndote. Midirse es compararse. Pues resulta que la expresión te mides poco a poco se cambió por ti mides. Porque ti, tú y te es equivalente. Igual que yo, mi o me es equivalente. Entonces, ti mides. Pero luego, luego, por deformación de la lingüística, se le puso acento en la E. Acento que no se escribe en el papel, pero se pronuncia en la parte vocal. Ti, mi des. Tilde en la E. Pero significa lo mismo. Te comparás, como dicen los argentinos, que también le ponen el acento en la A. Entonces, mira que es simplemente cuestión de acento. Entonces, retiramos ese temides, timidez, te comparás. Sí. O se quiere seguir comparando con los demás. A lo mejor usted tiene más caca, pero ellos tienen más orines. Entonces, retiramos eso. Sí. Entonces, retiremos la timidez. Fuera. ¿La total o le dejamos un poquito de recuerdo? No, no. No, no, total, total. Ahora retiremosla. Fuera. Fuera. Ahora sí, ya con cero te mides, con cero timidez, con cero te comparás. Imagina que estás en una reunión con gente. Yo quiero darme cuenta qué sucede. Mientras lo haces, yo tomo café. ¿Cómo vas? Bien. Súper espectacular. Ya le puedes hablar a todos esos esqueletos borrados en piel con tripas por dentro, porque esos son las personas o no. Entonces, habla a todos esos esqueletos borrados en piel. Y llenos de tripas y caca por dentro. Háblales. ¿Cómo vas? Bien. Súper. Entonces, ahora vamos a otro momento. Tenía miedo a hablar en público. ¿Ya eso fue superado? ¿Ya eso fue superado? Observa lo que es el público. Míralos. Todos esqueletos forrados en piel. Eso es el público. Y observa qué va a suceder dentro de cien años con ese público. Míralo. Míralo. Entonces, otra vez tripas por dentro y vístelos para que no se vean desnudos. Y háblales. ¿Cómo vas? Bien. Súper. Entonces, retiramos ya ese miedo que tenía antes de hablar al público. Sí. Retirémoslo. Fuera. Bueno, abuelos. Yo no encuentro ya más en la lista que me hizo vuestra nieta. Parece que ya todo está listo. Pero hágale una revisión desde los pies hasta la cabeza. A ver si le encuentran algo más a esta zumbambica. Le quitaré el miedo a los síntomas. Listo. ¿Quién se encarga? ¿Usted abuela o el abuelo? No, los dos. Hágalo pues. Retírele por completo el temor a los síntomas. Síntomas viene de la expresión española, siento más. Y eso es normal. A veces uno siente más frío. A veces uno siente más calor. A veces uno siente más tristeza. A veces uno siente más presión en el zapato. Eso es normal. Eso es normal. Uno no tiene los cientos parejitos, uniformes. Y entonces la expresión española, siento más, poco a poco se fue transformando en cinto más. Porque a veces las personas son dadas como a recortar las palabras. Y el siento lo recortaron en cinto. Y así como a veces uno siente más, a veces siente menos. Entonces retiramos ese temor a sentir más. Entonces retíralo. Retíralo. Fuera. Out. ¿Qué vamos a colocar en el despacho que quedo libre? ¿Puede colocar algo bien hermoso, bien lindo? ¿Puede poner una playa? O si quiere algo todavía mucho más hermoso que esa playa me pone a mí. ¿Qué colocaste? La playa. Ah, una belleza. Entonces coloque esa playa con palmeras, gaviotas, el sol, la brisa, las olas, la arena blanca. ¿Cómo quedó? Espectacular. Entonces colócalo. Abuelos, otra revisión a la nieta. A ver qué más encuentran. Espectacular. Espectacular. Pero, ahora vamos a ver. Ser más positivo Abuelo, quitémosle el más No hay necesidad de ser más positiva Con que le quites el más ya queda bien Ser positiva Es que los negativos ya están pasados De moda, está mandado a recoger Ya ni siquiera en fotografía se usan los negativos Ya todo es digital Entonces coloquémosle a la nieta Pensamientos digitales Entonces le retiran eso Entonces retienen los negativos A partir de hoy Ser positiva o ser digital ¿Listo? Sí Otra revisión a ver qué más encuentra Que esta nieta salga hoy de aquí Nueva, como para estrenar Que esta nieta salga hoy de aquí Don Burry Nada más Nada más Bueno abuelos ¿Cuál de ustedes dos se encarga de despertar a Yoliana? Claro está que yo también la puedo despertar Pero ustedes la pueden despertar bien contenta Bien alegre, bien feliz Bien positiva Renovada ¿Qué deciden? ¿La despiertan ustedes o la hago yo? Bueno, entonces yo espero aquí Bueno, entonces yo espero aquí ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Qué sensación tienes? No, estoy muy tranquila Entonces te hago la pregunta que a la hora todas las tranquilas Que me siento muy bien ¿Permites compartir la experiencia? Ay, es que yo no quiero que nadie vea eso Ponemos un aviso Ponemos un aviso Por favor no vea este video Eso tiene solución O la otra opción La llenamos de cuadritos La cubrimos La pixelamos O sea que hay dos opciones Ah, bueno Pero a mi mamá también Es que su mamá no sale Su mamá caso se acercó a ella Pero al inicio No, al inicio no lo ponemos Ah, bueno Vamos a suspender aquí Estamos compartiendo con ustedes Nuestra experiencia En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está en los muchos videos Que compartimos En los canales de YouTube Aurelio Mejía Y también Hipnosis y sanaciones Y además en nuestro sitio www.aureliomejía.com Aprovecho la ocasión para invitarlos A los cursos Y sesiones Que haremos este año 2020 En diferentes ciudades De el mundo Comenzaremos En Bogotá Del 20 al 27 de enero Luego estaremos en Las Vegas Del 24 de febrero Al 6 de marzo En España Barcelona y Madrid De abril 12 al 9 de mayo En Ecuador En Ecuador De julio 10 al 19 Montreal, Canadá Agosto 9 al 19 Y en Ciudad de México Octubre 13 al 23 Octubre 13 al 23 Consulten los sitios Que he dicho al comienzo Y que aparecen también En la parte de abajo De este video Al hacer clic En mostrar más Los nombres De las personas De contacto Aprovechen Para que se inscriban Con anticipación Porque los cupos Son limitados Entonces me despido Hoy desde Medellín, Colombia Mañana hay de otro lugar Del mundo Hasta la próxima ¿Qué pasa?